Buenas tardes, Dios los bendiga. Nos encontramos en el Colegio Cruz del Sur, acá por la Escuela Superior Politécnica Litoral. Van a hacer dos partidos amistosos con sub-2 y sub-14. Aquí tenemos a los chicos haciendo el calentamiento respectivo previo al partido. Allá lo tenemos dando a nuestro alquerito, con mi asistente.